No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión bajo la poderosa Palabra de Dios. Hoy es jueves 20 de abril de la segunda semana de Pascua. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Juan capítulo 3 del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió, habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Evangelista Juan, que continuamos viendo el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, nos hace una palabra clave de parte de Jesús. Jesús nos da el espíritu sin medida. Jesús dice las palabras de Dios y nos comunica el espíritu sin medida. Sus palabras son espíritu y vida. Cuando Jesús se despide, dice que enviará a otro consolador, a otro defensor, para que se quede con nosotros. Es el Espíritu Santo. La tercera persona de la Divina Trinidad. Con su pasión y muerte y resurrección, Jesús conquistó el don del espíritu para todos nosotros. En el bautismo, todos nosotros recibimos este mismo espíritu de Jesús. Cuando apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu es como el agua que brota de dentro de la persona que cree en Jesús. El primer efecto de la acción del Espíritu en nosotros es la reconciliación. A quienes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. El Espíritu nos es dado para que podamos recordar y entender el significado de la palabra de Jesús. El Evangelio nos ha repetido que el que cree y sigue a Jesús posee la vida eterna. Esto nos llena de alegría y a la vez de compromiso. Si tenemos la posibilidad y la opción de una Eucaristía diaria, ella nos da la mejor ocasión de acudir a la escuela de Jesús, de escuchar su palabra, de dejarnos iluminar continuamente por los criterios de Dios, para que nuestra categoría de valores y nuestra manera de pensar y de interpretar a las personas y los hechos de la historia vayan coincidiendo plenamente con la de Dios. Y además, la Eucaristía nos da la fuerza diaria para que podamos realizar esto ya en nuestra vida. Señor Jesús, concedo la gracia de tu Espíritu, que nos da el conocimiento de tu palabra y haz que nuestra vida transformada por el Espíritu nos haga verdadero testigo en este mundo de tu presencia. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.